Música No se adelanten, no se adelanten Que no suban Jan, quédate ahí Jan, que no suban Tomen altura Cúbrele a la izquierda Jan, cúbrele Escucha, está que suben por la derecha Está que suben por la derecha Por la derecha está que suben Se va a la casa camper Entró a la casa camper Entró a la casa camper Entró a la casa camper Escucha De la casa camper no van a poder salir ahí No tienen zona Apoya acá Dime Jan, qué pasó, tiene gente ¿Cuál pared? Atrás, 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 atrás En la casa L, en la casa L atrás Nos dispararon por atrás Se subieron a la L, nos subieron a la L No Tranqui, tranqui, tranqui En la casa L está, eh Bueno, rancio, buena, buena, buena No salga de la camper Tranqui, tranqui, relajado Relajado, relajado Nos queda Loren Son tres, son tres Uy, lo bajaron, lo bajaron a Loren Esta escucha, está en el desnivel de la casa L Con dirección a Cota Levantalo, rancio y Jan Anda, anda, mátalo, corre Ok, rullé en hielo negro Rompan ese hielo negro de una vez Bueno, a mí sobra, a mí sobra Cuore, te corre Están en el garage, están en el garage Entraron al garage Ok, te curo, te curo, tranqui Te curo, te curo Desnivel, desnivel, desnivel al granero Desnivel, desnivel, desnivel Todos al granero, todos al granero Todos al granero, hay que posicionarlos acá De una vez, que no nos rullen Venga para acá, granero todos De nivel, por ahí, de nivel Que no los vean De nivel, de nivel De nivel, de nivel De nivel, de dónde Nosotros Eh No, 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 van a rullar ¿Y dónde está Jeringa? Jeringa Nosotros estamos yendo para Granero Nosotros estamos yendo para Granero Eh, está en la casa en medio O sea, está en la casa De techo roto Sí La zona cerrada en Mimazaki ¿Quién dijo de cerrada en Mimazaki la zona? Está en el techo roto, está, eh ¿Tu escuadra Jeringa, dónde está? Arturo, Arturo, estoy viendo la L 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 Está que viene para acá Está que nos rollea Está por el desnivel Está por el desnivel, ya, cuidado No me dispares a mí Yo estoy en la roca, weón Acá en la roca abajo Truquea uno, truquea uno allá Truquea uno Pero matalo, así fue Uy, era mal, no puedo Sí, sí Tomaste con macidón la cosa No te maten a nadie Sí, en la roca, tumbé a 12 Ropa, hielo rojo Hielo rojo me lo robaste Fran perro tranqui tranqui te abriste mucho Loren ahi cuantos quedan ustedes? yo quedo, aca hay 2 nada mas y ustedes cuantos? 4 vs 4 que ellos están arriba están arriba revienten hielo todo en hielo 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 espera espera no puedo no puedo no tienen nada no tienen nada tumba 1 revienta pared revienta pared revienta paredes revienta paredes revienta paredes no era para reventar la arturo no no pero man salto eso no 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 tranqui tranqui amigo amigo hay donde quitar un cartucho me pase un cartucho ¡No! ¡No puede ser! ¡Retrocedan al desnivel! ¡No! ¡No puede ser! ¡Venga para acá! ¡Donde estoy yo! ¡Retrocedan al desnivel! ¡No! ¡Retrocedan al desnivel! ¡Eles es aquel caaaaas! ¡Aca! ¡Donde estoy yo! ¡Hay dos! No, 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 no Pero, amigo, retrocedan al desnivel Le estamos diciendo que va a tener el desnivel ¿Por qué no hacen caso, loco? No hacen caso, estamos bobeando Me van a rushear eh, me van a rushear eh Apoyen, apoyen a la piedra Rompen hielo negro, rompen hielo Rompen, rompen hielo Sí, justo los tiramos Rompen ese hielo Van a estar publicando Matalo, matalo, matalo Lo revivió Sí, sí, lo reviven Pero ocuparon hielo, no importa Demi Les dije amigos, retrocedan Cómo nos vamos a plantar dos más Una escuadra contra ocho Lo estoy diciendo, están en la iglesia Ven, ven, ven Dale, dale, que lo está comiendo sana eso Demi Por eso dije yo Ayúdalo, ya fue, ayúdalo Vamos, vamos, ven, ven, Loren, Loren Loren, sube, Loren, sube, sube, sube Están, están en la vallita donde está el mejorador de techo verde Están yendo la de madera No, ahí arriba lo hacen mierda Ganan en zona Ganan en zona De arriba lo hacen mierda Ganan a hacer mierda Nooo De arriba, de arriba, van a tomar tirolesa ¿Cuántos son allá en la otra escuadra? ¿Cuántos estúpidos que se hacen por la tirolesa? Llegan con los No Cómo se dan en bola, tío No, uno hacía mierda No, Fran, te abriste mucho Hermana, tenías que estar conmigo En esta izquierda, Jan En esta izquierda hay uno No, si por ella, amigo, están rodeando por la derecha La C, Jan La C es la C, nadie tiene ¿Qué es todo divertido de Blanco? Se está rodeando a uno ¿Por la derecha? No, está rodeando por la derecha C es la C, dale Activa ese macro Tienes dos en el de nivel y dos a la izquierda Dos a la derecha y dos a la izquierda Dile que quieres ser compa, dile 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 que quieres ser compa Dile No, amigo, es que se lo toman todos, bro En serio La C, la C A esos dos los mataste así Una no tiene chaleco, bro Los dos no tienen chaleco Los dos no tienen chaleco No, yo estoy muerto, ya Quédate ahí, ya Quédate ahí, ya Quédate ahí, no tengo nada Quédate ahí, no tengo nada Quédate ahí, te voy a matar a Katana Los dos no tienen chaleco No, no, yo creo que no No, yo creo que no Quédate ahí No, yo creo que no Se va a matar a Katana ¿Pero qué es el que se puede decir? El edificio negro